En los pensionados de la ley del 73, que son 301 mil 984, no se les realizó la retención a su cuenta de nómina, es decir, a donde reciben su pensión y se les descontaba por el crédito, hoy la recibieron íntegra. Lo mismo los jubilados del Seguro Social, trabajadores jubilados del IMSS, que son estos 56 mil 388, que tampoco se les hizo la retención del crédito que solicitaron anteriormente. Y sobre todo algo que nos interesaba mucho también, a los trabajadores del Seguro Social, a los trabajadores activos, estos tres mil 329, estamos hablando de enfermeras, enfermeros, doctores, camilleros, asistentes médicas, de todas las categorías están ahí, que solicitaron en su momento un crédito y en este momento lo que estamos haciendo es posponer el pago. Y es un crédito que retiene el Seguro Social, por eso lo podíamos plantear así, un total de 361 mil 701. La siguiente.